No puedo con mi pena ni el hondo pesimismo pues tu recuerdo ingrata tortura mi vivir Es muy hondo el quebranto que acaba con mi vida desde aquella mañana que yo te vi partir En la noche y el día me lo paso pensando meditando en tu ausencia que ya no volverás Si vieras que no duermo mis horas son de tedio al recordar ingrata que a mi lado no estás Si vieras que no duermo mis horas son de tedio al recordar ingrata que a mi lado no estás Me duele el corazón, me duele mucho el alma y desde tu partida no hago más que llorar Te llevaste mi vida la flor de mi existencia y por tu propia culpa yo nunca vuelvo a amar En la noche y el día me lo paso pensando Meditando, meditando en tu ausencia que ya no volverás Si vieras que no duermo mis horas son de tedio al recordar ingrata que a mi lado no estás Si vieras que no duermo mis horas son de tedio al recordar ingrata que a mi lado no estás Asi en tu autoridad de mi existencia que ya no volverás Si vieras que estaré en tu ausencia que no duermo mis horas sonrisa Mas y el día me lo paso homesick que ya no meforó